Tengo un puesto de fruta en San Antonio, cuando nos deportaron nos trajeron hasta aquí hasta la parada y como nos sentimos muy acertados, entonces aquí estamos. Durante este año, el 2015, sucedió una situación entre Colombia y Venezuela que forzó a muchos colombianos a volver a casa. Una de las primeras necesidades que tenían ellos al llegar aquí, a la frontera entre Venezuela y Colombia en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, era contactarse con sus familiares y seres queridos para reportarse y decir que estaban bien o para solicitar ayuda. Aquí, el Mintic montó un proyecto de kiosco Vive Digital para ayudar a solventar esta necesidad. De acuerdo a esta situación, se presenta un consejo de gobierno nacional y allí es donde el señor ministro, el doctor David Luna, se compromete con la instalación de un centro de acceso comunitario de Internet, que en este caso sería el kiosco Vive Digital. El kiosco Vive Digital les ofrece el servicio de Internet y les ofrece el servicio de llamadas. Ellos pueden hacerlo gratuito a su familia. Por eso fue que se dio la necesidad, para que la gente no perdiera comunicación y que cuando llegan al país, pues llegan sin nada. Entonces ellos buscan esa facilidad en ese momento. Yo soy la esposa del señor que atiende acá el abasto y entonces me ofrecieron para que atendiera el kiosco, me dieron la capacitación y yo soy la que estoy atendiendo ahora a las personas que necesitan llamar o necesitan servicio de Internet y yo soy la que las guío. Y en verdad ha sido muy bueno porque todo lo deportado prácticamente lo hemos utilizado y lo estamos utilizando y lo seguiremos utilizando porque es un medio de comunicarse uno con la familia muy bueno. Eso es lo que nos ofrece las tecnologías, independientemente de cuál herramienta sea. Para mí es un gusto servirles a ellos. Es gratificante como ser humano poder apoyar a esta comunicación permanente entre las personas que quedaron en Colombia y los que se quedaron atrás en el país hermano de Venezuela. A través del plan Vive Digital, el Mintic establece las acciones que necesita para hacer que la tecnología esté al servicio de las personas. Pero es en situaciones como la que estamos viviendo en Cúcuta que las TIC realmente muestran su papel para unirnos como colombianos.